¿Oswell? ¡Es mía! ¡Aparta! 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 ¡No me dañan! ¡No me dañan! ¡Solanta! ¡No me dañan! ¡Adiós me! ¡Señor Vospa! ¡No! 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 ¡No me dañan! ¡No me dañan! ¡No me dañan! ¡No me dañan! ¡No! ¡No me dañan! ¡No Buckle! La cámara de investigación es similar a las que verías arriba. Según este artículo de una revista que acabo de agenciarme, también puede analizar información genética y estructuras biológicas, y un montón de palabrería rebuscada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Muchas gracias! Muchas gracias, señor! ¿Tienes la cámara de investigación? Bien, supongo que es hora de ponerse a trabajar para el viejo Pichi. Saca las fotos que quiere y larguémonos de este maldito lugar. El contrabandista es el amigo del parásito. ¿Es tu deber denunciar al contrabandista? ¡Claro que sí! No es más que una mesa. No iremos, lo prometo. ¡No la tapes más! ¡No la tapes más! ¡Qué pequeña! ¡Llévate mi cuerpo! ¡Lo que sea! ¡Llévate mi pequeña! ¡Llévate mi pequeña! ¡Llévate mi pequeña! ¡No le hagas daño, por favor! ¡Y llévate en su lugar! ¡Llévate mi pequeña! ¡Llévate a ti, monstruo! ¡Cabrón! ¡No dejaré de perseguirte jamás! ¡No huyas de vos! ¡No! Te he cambiado, oh señor, por Mammoth. ¿Y qué he ganado? ¿Eh? ¡Cumplo todos tus mandamientos! ¡Cumplo todos tus mandamientos! ¡Cumplo! ¡No! ¡No! ¿Por qué me has abandonado? ¡No! ¡No! ¡Lo llevé por ti, vale! ¡Es lo que te gusta! Así habla el señor nuestro dios y 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